esto es realmente vergonzoso esto es realmente una vergüenza que pase esto en un lugar donde se representa a dios que pertenece a todos las autoridades policiales no permiten la entrada de los cubanos al vaticano se ha hablado se ha hablado incluso con un cardenal que dijo que todos los cubanos tendrían que entrar y podrían entrar y la policía se niega a que eso suceda la convocatoria ha sido siempre pacífica la convocatoria ha sido siempre organizada pero evidentemente hay una intención de impedir que los cubanos puedan representar a su pueblo frente a dios y por supuesto frente a la máxima autoridad de la iglesia católica que es el papa esto es vergonzoso y así mismo como los comunistas expulsaron a dios del corazón de cuba así mismo como los comunistas tuvieron cerradas las iglesias durante años bueno pues así mismo están tratando de hacer ahora con el pueblo cubano representado con estos cientos de cubanos aquí en el vaticano es una verdadera vergüenza una vergüenza para el pueblo religioso y es una vergüenza que se repita una y otra vez el el desarraigo que pretenden hacer por ideologías de el dios supremo de todos los seres esto realmente lleva una respuesta a una disculpa por parte de la cúpula de la iglesia católica y estoy seguro que haremos que suceda lo haremos los reclamos necesarios enviaremos las cartas necesarias seguiremos todos los protocolos pero el pueblo cubano también es hijo de dios y no puede ser ningún mortal quien nos separe de él esto es una vergüenza se repite una vez más la historia como mismo votaron de cuba comunista a las monjas a los párrocos cerraron las iglesias prohibieron la fe hasta que les convino en 1998 cuando guayo juan pablo segundo visitó la habana y quisieron darle al mundo una imagen completamente distorsionada esto es una manipulación y el papa está siendo manipulado por ideología lo denunció desde la puerta del vaticano el pueblo cubano es hijo de dios y no pueden privarnos de este derecho no pueden no pueden hacerlo muy bien perfecto